¡Qué barbaridad! Y bueno, déjenme platicarles que Rihanna, la cantante, se encuentra allá en Londres ¿Y qué creen en la mañana que se provoca un incendio en el hotel donde está yo? Ahí vemos las fotos, ella lo tuiteó, a las 6 de la mañana dice ¡Qué raro estar despierta hasta ahora! Y más porque se está incendiando algo en el hotel, salió huyendo, ella y todos los huéspedes Pues pobreza de mi Rihanna, se dio un sustazo ¿Me habías ayudado tú, Norberto? ¿Te lo habías cargado? No, pero no, vamos aquí en México, Marcos, estamos volviendo a ir allá ¿Le habrán mandado a la gente de tu tía? Mis familiares allá de la realeza la ayudaron, ya se comunicaron con ella Le ofrecieron hospedaje por esta noche, así es ¡Qué bárbaro!